Música Algo así, ¿no? Pero bueno, pues amigos, les voy a platicar un poquito más sobre esta moto Así es amigos, ahora me toca a mí platicarles sobre la parte interna de la motocicleta Es que, ¿sabes qué? Yo tengo algo que es demasiado voluminoso Aquí entra algo, pues un chorizo, aquí entra un chorizo Ah, no, pero espere, espere Se escuchó medio raro, amigos de Borbondiando Bikers Bueno, amigos de Borbondiando Bikers, qué sorpresa verlos aquí nuevamente El que va adelante es el que tiene el poder Y es el que tiene todo, porque tienes control de música en la parte delantera ¿Cómo muevo? Está durísimo, está durísimo Ahí está, lo muevo así Eso, pollo de Celaya Imagínate que tú eres un pinche Maverick de ocho cilindros No, bueno, bueno, pero espérate, espérate, espérate El volante es de transmisión hidráulica 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 El volante es de transmisión hidráulica, ahorita Porque está estacionada y ves, es automático Y pues se bloquea el volante y también, no jodas O sea, ¿qué quieres aventar nodo o qué pedo? Bueno, empezando es transmisión hidráulica, güey La transmisión es una cosa, güey Y la cosa es de transmisión hidráulica Exactamente, es dirección hidráulica Es de motor hidráulico, ¿sabes, güey? Es de transmisión Y bueno, pues amigos de Huebuneando Bikers Bajo el capó de esta belleza Fíjense que yo soy muy malo para abrir estas cosas Pero ahorita le checo Debo estar aquí Aquí, aquí No, manches Imagínense que vas con tu chica Me defrauda, cerdo Me defrauda Ahorita lo arreglo Ahorita lo arreglo ¿Qué pasa? Es que se atorvó, pero es por un tema de Es que el mecánico no le hizo bien No puede ser, no me defraudas A ver Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Ya lo tienes? Ah, eso es todo Vene Bueno amigos Los seguros son anti-niños Para que no salgan con su jalada De que abren la puerta Y salen rodando por ahí He visto varios videos de esos Y están bastantes Pues, bastantes locos La verdad El niño sale y rueda por la calle Y pues no queremos eso Honda no quiere eso para nosotros Para sus usuarios Entonces Los seguros se bloquean Para los escuincles También tiene ahí Un seguro para los bebés Para los carritos Y me están llamando Me están llamando ¿Qué está ocurriendo aquí? Déjame ver ¿Qué onda? Contesto A ver Vamos a ver ¿Bueno? Güey Te llevaste las llaves de mi monstruo Ese de la barga Pinche Roy A ver Voy para allá Güey Ay güey Ya me estaba alargando Estaba haciendo mi prueba de manejo Y me fui sin las llaves del Roy A ver Ya voy para allá otra vez Voy a cortar esta grabación Amigos Y ahorita les sigo explicando ¿Qué onda con la camioneta? Ya ¿Qué? ¿Qué estás haciendo güey? Ah no mames Scrammer güey Pero Este pinche paesa de cabrón Güey Espérate 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 Pero entonces No mames Ay ya va bien Ya Pero no mames güey Pero pues no sé güey Quiero algo Diferente güey ¿Sabes qué serve chingón güey? Que Bueno no sé güey Es una madre Pero imagínate güey Que Que alguna marca Te pusiera como Puta madre A ver A ver Yo salgo después No mames Pero No pasa Achis Eso me interesa ¿Eso está falso? Esto así Digo Se me está complicando Porque obviamente Lo tengo a una mano Porque estoy agarrando el micrófono Amigos Pero aquí tenemos la pila Está súper padrísimo No más agarras Desconectas así Sencillo Y dice No pues voy a poner A cargar mi pila Mientras Entonces voy al beat Vámonos Click Vamos a ser imbécil Esto es lo que no vamos a pegar Entonces Ve Checa Ve a flick Te lo juro que Vas a encontrar la opción ideal Para ti amigo Mira fácil Sencillo La metes así Móngase aquí tantito Así no va No No va a ir así güey ¿No? No Esta madre Esta madre Estaba cago Eres un animal No está fácil Como que agarras Les podemos comentar Que aquí en Super Soco En flickmoto Las pueden encontrar Más baratas Y tú quieres decir algo más Venga ¿Qué quieres decir? A la verga Así que No 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 pues amigos Ya 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 Pues la verdad Muy buenas motos Pero bueno Sin duda Es una muy buena opción Sin duda Es una buena opción Y sin duda Es una buena opción Pasen aquí a flick Puedan su prueba de manejo Si italia Realmente tiene un valor agregado Puta madre No y ya amigos Hagamos una review De la Voltium De Itálica ¿Qué te pasa Rueda? O sea tranquilo Ay no No puedes ¿Qué te dijo? Mira mejor Vente para acá güey Ok Ok Para que se vea Y bueno amigos Ya nada más Coméntenos ¿Quieren que hagamos Una review De la Voltium De Itálica? ¿Qué les parecería? Yo creo que estaba Es bueno Si güey Ya te dejaste de reír Ya ya Pues dile güey Pues dile Y bueno amigos Pues ya nada más Pónganos ahí En la caja de comentarios ¿Les parecería Que hiciéramos Una comparativa De esta motosecleta Con la nueva motosecleta De Itálica Voltium? Estaría bueno ¿no? Así Bueno Eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente video De Gobernando Bikers Yo soy Alberto De Gobernando Bikers Soy Roberto De Gobernando Bikers Rueden seguros Bye